¡Hola amiguitos! Bienvenidos a este canal. Hoy les voy a presentar a Bayardo. Este es el Kids Flow. Con una alberca súper divertida. Música Mi mamá me veía mientras que yo jugaba En el Give Flow puedes hacer muchas cosas divertidas Como pintar una maceta Un show de tíneres Cualquier cosa En la orilla del mar Vistran unas trencitas Hay una alberca de olas Un tobogán y un lazy river Y hay unos restaurantes que comes muy rico Adiós Me fascina voy a ir en todos lados a los carritos Amiguitos me fascino tanto voy a ir hasta que quiero volver a ir Si te gusta este video suscríbete a mi canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!